Pienes al positivo, no seas negativo, el asco no te va a mucho mejor. No sé, no te has asumido, que todo está perdido, no te has confedido. No sé, no te has asumido, que todo está perdido, no seas negativo, el asco no te va a mucho mejor. No sé, no te has asumido, que todo está perdido, que todo está perdido, no te has confedido. No sé, no te has asumido, que todo está perdido, que todo está perdido. No sé, no te has asumido, que todo está perdido, no te has confedido. Pienes al positivo, no seas negativo, el asco no te va a mucho mejor. No sé, no te has asumido, que todo está perdido, no te has confedido. No sé, no te has asumido, que todo está perdido. No sé, no te has asumido, que todo está perdido. No sé, no te has asumido, que todo está perdido. No sé, no te has asumido, que todo está perdido. No sé, no te has asumido, que todo está perdido. ¿Quién salió sin ti? ¿Quién salió sin ti? ¿Quién salió sin ti? ¿Quién salió sin ti? Gracias.